... Queridos amigos, bienvenidos, comenzamos una nueva edición de La Tertulia, ya saben, el programa que cada semana les acompaña aquí en su canal local, en PTV Málaga, proponiéndoles hacer un repaso a la actualidad. Las noticias más interesantes que han venido produciéndose en los últimos días para eso, pues como siempre tenemos ya preparada nuestra mesa de tertulia y además, como siempre también, ya saben que le damos mucha importancia a las opiniones de los amigos que estén siguiendo el programa. Por tanto, si nos siguen en directo, es decir, los lunes de 6 a 7 y media, pues desde ya les invitamos a que participen y lo hagan a través del teléfono 951 15 0010, o igual, pero terminado en 11. Si son de los que, por sus horarios, por ese tiempo que disponemos libre y suelen vernos por la noche o en los fines de semana, pues ya saben que tienen también la opción de contactar con nosotros y hacerlo a través del correo electrónico, la tertulia arroba ptvtelecom.com. Aunque es verdad que en algunas ocasiones se dirigen directamente al buzón de nuestra delegación en PTV Málaga, pero también nos llegan. Ya verán, tengo por aquí uno que dentro de un ratito voy a leerles. Como siempre, antes de nada, darles las gracias por estar ahí, por habernos elegido para compartir un rato juntos ese agradecimiento en nombre de todos y cada uno de los compañeros que hacen posible este programa y, si les parece, paso a presentarle a los componentes de la mesa, que yo sé que la mayoría los conocen ya de sobra, pero como también es cierto que esta es una familia que no deja de crecer nunca, y tocaremos madera para que nunca deje de crecer, pues es verdad que hay quien, a lo mejor hace poquito que está disfrutando de PTV Málaga desde hace poco y bueno, para ellos especialmente recordárselo, o algún despistadillo, que también los hay. Vamos a saludar a Pepi Salazar. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te he pillado, te he pillado. Estaba tú concentrada. Me pilla, no sé cómo se las arregla, pero me pilla de vez en cuando. Buenas tardes a todos los telespectadores y a los amigos que siguen esta tertulia. Saludamos también a Manolo Montes. Hola, buenas tardes. Hoy traemos todos argumentarios, ¿eh? Yo traigo muchas cosas. Yo muchos papeles. Yo traigo gafas, un vaso, un boli, un premio. Tenemos que no comprenar. Será por cosas que traigo yo. Bueno, saludamos también a Juan Manuel Molina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, divinamente, divinamente. Eso que has dicho de que con la familia siempre crece, esperemos que nos queremos como estamos. Bueno, sí, hay rumores. Hay rumores. No empecéis, ¿eh? No, yo estaba hablando de... Sí, sí, bueno. Yo estaba hablando de... Por algo habrá sido. Tú te la contabas. La gente que nos sigue. Bueno, ¿cómo la vas...? Oh, oh, oh. Yo quiero ser padrino. Bueno, Rafael Contreras. Pues nada, yo... Para mí es un honor seguir participando en este equipo médico habitual. Pero afortunadamente... Sí, porque en el mundo otro... Sí, el enfermo está muy mal. Últimamente el enfermo está muy mal. En algún hospital ha habido problemas. Bueno, me gustaría antes de nada mandarle un saludo especialmente a Rosa, que sigue este programa, seguidora eventual de nuestro canal de televisión, que sé que está pasando por un momento complicado y el otro día tuve oportunidad de hablar con ella. Yo sé que ella está ahí, aunque no nos llame y no participe, así que desde aquí un beso y, bueno, toda la energía positiva que te podamos mandar, te la mandamos. También darle las gracias a toda la gente que nos da muestras de cariño. De verdad, es algo con lo que uno nunca está pagado. Pero cuando uno sale, va a un evento, va a cualquier cosa. Sales a dar un paseo con tu niño cuando vas a hacer la compra y te cruzas con alguien que de manera amable se para, te saluda. Bueno, pues eso no está pagado. Así que muchas gracias a todos los que hacen eso y nos dan tanta muestra de cariño. Y, en concreto, este pasado fin de semana se ha celebrado el décimo aniversario de la Asociación Cegri. Ya saben que es una asociación cultural que, además, tenemos que presumir y levantar mucho la cabeza porque es la asociación cultural más antigua que tenemos en España, que está haciendo una labor maravillosa en pro de la cultura y de mantener todas las cosas que tienen que ver con Málaga. Bueno, pues estuvimos arropándolos y son tan buena gente que cuando vas a arroparlos para celebrar con ellos el décimo aniversario, pues te lo pagan con esta placa de agradecimiento. Una sorpresa, tengo que decir. Yo desde aquí, en nombre de todos y cada uno de los componentes de esta casa, pues darle las gracias a ellos. Decirles que nosotros hacemos el apoyo al patrimonio, a las tradiciones, a la cultura de Málaga por auténtica convicción. No es una cuestión profesional, es una auténtica convicción de qué es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, que te lo premien y te lo reconozcan siempre es de agradecer. Mi abuelo me decía, niña, es de bien nacido ser agradecido y yo eso siempre lo llevo a gala. Así que desde aquí, desde a Salvador Jiménez hasta todos los voluntarios de la asociación, muchísimas gracias. Y no hace falta que yo lo diga, que lo saben ellos, que mientras ellos sigan trabajando por Málaga, nos van a tener muy cerquita, seguro. Núria, está muy bien eso de defender las tradiciones y las cosas de un pueblo, de una ciudad, por convicción. Porque hay quien lo defiende a ratos, cuando está de moda, cuando... Por quedar bien, porque es políticamente correcto. Porque políticamente el presidente de una determinada asociación se va a presentar a unas elecciones y políticamente hay que mover la asociación para que... Pero desde esta casa se atiende a todo el mundo, sea o no sea notorio, pero forma parte de la cultura de Málaga y hay que estar allí. Y unas veces te lo agradecen, otras no, pero bueno, pero hay que estar allí. Bueno, no, no, verás, tú lo haces por convicción, no por otra... Pero bueno, también es cierto que a todos nos gusta que se nos reconozca, ¿no? La gratitud es un valor. Claro que sí. La gratitud está considerada como un valor y dar gracias lo que hace es sembrar también. Cuando tú agradeces, recibes. Claro. La gratitud es un gran valor. Yo quiero también felicitar a la Asociación Cultural Cegría, la que sigo desde hace muchos años y conozco desde hace años y con la que tuve participación hace años también ya, desde que estaba en mi asociación y en Central y en la Federación. Y sigo esa labor tan tremenda que hacen en defensa de la cultura malagueña. Desde aquí un abrazo y enhorabuena. Yo quería decir también que efectivamente nos paran por la calle, por la calle en algún lado insólito. Yo estaba el sábado en misa y se me acerca una señora muy agradable, ahí en Ciudad Jardín, estaba en Cristo Rey, y me dice, yo iba a llamarle por teléfono ahora mismo. Digo, ¿por dónde me va a llamar? Dice, si es que estoy viendo el programa. Claro, estaba viendo el repetitivo. Era el sábado. Para hablarle del tema de los niños, realmente el tema de los colegios es sangrante. El que nos planteó el otro día, esta señora aquí, efectivamente a estos niños de educación infantil, les exigen que compren tres libros para todo el curso que valen 100 euros aproximadamente. Y si no, no pueden tenerla en la clase. De hecho, ha habido en algunos sitios tantas dificultades que ha habido los maestros, algún chiquito se los ha comprado de su bolsillo. Pero es más, ha habido algún colegio que se ha declarado objetor de libro y eso es muy requeteño, yo hubiera hecho lo mismo. Y si los niños que vengan sin libro ya nos apañaremos. Porque realmente no se puede tener a los chiquillos con esas edades. Sobre todo señalar a los niños desde tan pequeños. Recordemos que los niños son maravillosos, pero también pueden ser muy crueles, ¿eh? Muchas veces, bueno, es tremendo, es tremendo. Pues ya está la señora que nos llamó, que a mí me preocupa mucho. Bueno, tuvimos una primera llamada que hizo la denuncia y luego una segunda llamada, otra amiga que corroboraba que efectivamente eso era así, ¿no? Pues así es cierto. Que estaba claro. Y mi hija que es maestra de ese curso dice que sí, que es que el director le dice que lo hagan así. Claro. Me gustaría también desde aquí aprovechar para mandarle una felicitación a las Mercedes. Hoy es el día de la Mercedes. No me hable de la Mercedes hoy. Y también hemos, con ese motivo, hemos estado arropando a todo el personal, a todos los voluntarios, a todos los funcionarios de la prisión provincial de Alaurín, que, bueno, también tienen ahí hoy un día festivo importante, después de una serie de jornadas lúdicas, culturales, con todos los presos. Bueno, pues desde aquí también un saludo para los presos y especialmente para todas las familias que tienen a alguien allí y que sin duda tienen que estar pasándolo fatal. Bueno, pues para ellos también nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, nuestra generosidad. Y felicitar también a nuestros hermanos de Barcelona, ¿no?, que celebran las fiestas de la Mercedes. También, bueno, la Mercedes, ella será la Mercedes. Yo aprovechando, hablando de las Mercedes, quiero felicitar a la presidenta de la Fundación CIRMA, que es también Mercedes, Mercedes Carmona, que lidera desde hace años esta fundación y que desde la que se está haciendo una labor extraordinaria y que están atendiendo ya a cientos y cientos de personas con determinadas y diferentes discapacidades y aprovechando que es el Día de sus Santos, pues le mando un abrazo a ella y a todo el equipo de la Fundación CIRMA. Para que sigan adelante, no se esperen que ese centro, que ya se puso la primera piedra y que tiene una parte levantada, termine por ver la luz y llegue hasta arriba y podamos un día celebrarlo. Pues yo que a mí me sueño ahora mismo, no conozco a ninguna Mercedes. ¿No? ¿Ni Merche? Ni Merche. Ni Mercedita. Ni Mercedita. Ni Merced, Merced mucho menos, claro, por supuesto. ¿Y Mercedita se llama Tomó? No, 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 que yo me acuerde ahora mismo. Luego, a lo mejor, cuando llegue a casa, me dice Rosa, ¿y no te has acordado? Pues no me acuerdo. ¿Y tu mujer? ¿Que yo me llamo Mercedes? Eso ya sería más preocupante. Claro que no me acuerdo de ninguna Mercedes, no me acuerdo. Bueno, si os parece, antes... ¿No te acuerdas cómo se llama tu mujer? Sí, Rosa, Rosa. Bueno, vamos bien. Rosa Rosa. Primero de aquí, Ignacio. Hoy, 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 cantivo. Primero de aquí, Ignacio. Con el latín. Blanco y negro. Con el latín. En fin, si os parece, antes de nada, me gustaría leeros en voz alta, sé que algunos de vosotros ya habéis tenido oportunidad de leerlo. Yo lo he leído. Un artículo que se ha publicado en varios periódicos especializados en economía en Alemania. Están escritos por una periodista y economista alemana instalada en España y que es la corresponsal y la que normalmente informa a Alemania y a estos periódicos de cómo está la economía aquí. Primera pregunta, Nuria. ¿Con buena o con mala intención? ¿El qué? Yo no creo que haya malas. Yo no creo que ni buena ni mala. Yo creo que pone muchas cosas en su sitio y rompe con muchas cosas que allí no tienen claro. Es un excelente análisis que sintetiza lo que realmente piensan los que nos niegan muchas cosas. Es un artículo que además está rotando mucho por los correos electrónicos. Seguramente, si son habituales de los correos, pues les habrá llegado por algún sitio. Pero bueno, yo en concreto desde aquí le doy las gracias a Rafa, que es el que me lo ha hecho llegar a través del correo electrónico. No lo voy a leer todo porque son seis folios, pero alguna cosita interesante y si os parece, bueno, me dais vuestra opinión. En Alemania crece la crítica contra la supuesta mentalidad de fiesta de los españoles, mientras que en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con el resto de Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas. España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el gobierno español debe reformar a fondo las administraciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo actual de Estado. Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de dos de cada tres euros que se gastan. Yo insisto en este dato que es importante. Dos tercios del gasto público español corresponde a regiones, ayuntamientos y diputaciones, excluyendo la seguridad social, un gasto que se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Aquí otra frase que dice, la razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesta por una oligarquía de partido y sindicato, en convivencia con la oligarquía financiera y económica, y con el Poder Judicial y el organismo de control a su servicio. O sea, no deja títere con cabeza. Bueno, pero es... Pando para adelante, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo o no. Hombre, es crudo, es dura la acusación que hace, pero también lo deja muy claro. Todo lo demás es tontería. Mientras sigamos con el sistema actual, donde no hay, bueno, poderes completamente separados, completamente independientes, y mientras sigamos en el sistema actual, esto puede mejorar algo a base de esfuerzo, a base de apretar, pero... Pero cuando habla de dos de cada tres partes, la gastan los... Ajá. Que una cosa es gastar y otra cosa es invertir, porque si gasta tontamente... Dice, pero... Lo fuerte del artículo no es el gastar e invertir. Aludía, antes de entrar en directo, Manolo, al artículo diciendo que le parecía demasiado crudo. Es verdad, comentábamos aquí, que duele, ¿no? Duele cuando fuera de nuestro país llega esa sinopsis de nuestro país, de lo que realmente es y se vive y se cuece en nuestro país. Yo sé que es un artículo duro, pero es la verdad. Las razones verdaderas de la crisis de España nada tienen que ver con salarios demasiado altos. Un 60% de la población ocupada gana menos de 1.000 euros al mes. Tampoco tiene nada que ver con pensiones demasiado altas. La pensión media en España es de 785 euros, lo que supone un 63% de lo que es la pensión media en el resto de la Unión Europea. Tampoco tiene que ver con pocas horas de trabajo, como a veces se ha querido hacer entender en Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial, ni creatividad. Tiene grandes pensadores, grandes creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel. La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente del todo nepotismo y de toda corrupción. En España no existe separación de poderes, ni interdependencia, ni independencia, perdón, del Poder Judicial. Ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que lo han puesto en una lista. Es que dice verdades como a puños, aunque a mí es que ni me molesta. Lo que debería de haberse, ese artículo tendría que haber salido de un español. No tendríamos que haber esperado de nosotros mismos, de los periodistas españoles. No tenía que haber venido una alemana para hablar así. Un periodista valiente, del periódico que fuera, escribir este tipo de artículos. Si se nos roba el dinero y políticamente no se castiga, se vuelve a votar lo mismo. Yo lo que creo es que no es todo tan negro, pero que estamos en una deriva que el final puede ser catastrófico y que efectivamente el modelo de Estado que tenemos es un modelo agotado, absolutamente agotado. Y que yo no sé cuál es el que hay que inventar, pero que hay que inventar otro modelo de Estado. Habla también de las ayudas a los bancos y hace una reflexión y hace una pregunta en voz alta. Eso es terrible. Las ayudas para España, igual que para otros posibles candidatos de rescate en Europa, no deben ir a los bancos ya casi en bancas rotas y fuertemente politizados. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles a través del front en vez de esperar a los fondos de la Unión Europea? Es lícito suponer que la razón es la siguiente. Los bancos no quieren que la Unión Europea investigue sus cuentas. ¿Cómo, cómo? Los bancos no quieren que la Unión Europea investigue. Los señores de negro, vamos a hacer. Que no quieren que vengan los señores de negro y le empiecen a pedir cuentas. En este párrafo que dice... Luego también dice... Perdona. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes. Bueno, habla de que de momento lo único que se ha hecho es recortes, pero que el cambio no va a pasar por simplemente unos recortes sociales o subida de impuestos, como ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de que le obliga a Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar el gasto social, que de todos modos sigue siendo mucho más bajo que, por ejemplo, el de la propia Alemania. Claro, no, vamos. Si es que... Hay otros dineros mucho más importantes que se pueden eliminar. Están por un lado los casos de corrupción e incluso en el propio gobierno uno llega a una conclusión. El dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente banales. Está hablando de nuestros dirigentes políticos, ¿eh? Yo, esto de la seguridad social, de la educación, de las asistencias sociales, claro, yo lo vemos diciendo aquí desde que salió la reforma laboral. Y la semana pasada le dio a Manolo, a nuestro querido Manolo Montes, le dio un rebrote proletario que me pareció divinamente, que luego dijo disculpadme si me he puesto así, pero que lo que dijo Manolo Montes la semana pasada es lo que está diciendo la Freuland hoy. O sea, lo que pasa es que la Freuland lo hace en seis tomos y Manolo lo hizo en dos minutos. Bueno, le recuerdo que esto forma parte de un informe... Esa es la realidad de la situación. De un atajo de granujas y que estamos pagando... Bueno... La infantería está pagando las historias. Ojo porque pone también el foco en otro tema que yo creo que también habría que replantearse. No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes con todos los organismos multiplicados por 17. 17 servicios meteorológicos, 17 defensores del pueblo, 200 embajadas, 50 canales de televisión regional que todas dan pérdidas, 30.000 coches oficiales, 4.000 empresas públicas que no tenemos claro qué hacen, salvo que emplean a más de 520.000 personas. En muchos casos, unas empresas creadas específicamente para ocultar deudas y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, hablamos de 120.000 millones, que son más del 11% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Con esto se tiene que acabar y no es ya por acabar con la corrupción. Es que no hay dinero, es que se acabó, es que ya no hay. Hace esta reflexión. Lo realmente inaudito es que España, a día de hoy, sigue gastando el doble de lo que ingresa. El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España, es decir, los de Zapatero y Rajoy. El déficit real del 2011, a estas alturas tenemos claro que está por encima del 11%, y en el 2012 ya sabemos que se está gastando el doble de lo que se está ingresando. Aquí hace una reflexión de cómo cuando se va Zapatero habla de que deja un déficit público del 6%, que luego el nuevo gobierno habla del 8%, que después se hace un estudio y se sube al 8,5%, que después la Comunidad de Madrid dice que sus datos son malos y ya subimos al 8,7%, después Valencia vuelve a decir que los suyos también estaban mal y sube al 9,1%. En fin, la realidad a día de hoy es que el déficit del año pasado está por encima del 11% y nos dijeron que estaba por el 6, ya vamos prácticamente por el doble. Y lo más preocupante, que todavía hoy, mientras estamos haciendo este espacio, se está gastando el doble de lo que se ingresa. Claro, yo esto siempre lo traduzco, si tú en tu casa te estás gastando el doble de lo que estás ingresando, la cosa se va a poner realmente mal, ¿no? El déficit se soluciona quitándome a mí, hablo de mi posipensionista, o Manolo, quitándonos la paga extraordinaria de diciembre, pero no se soluciona quitando a Griñán. O a Fabra. O los 5.000 euros de alquiler que se está pagando a una señora. Efectivamente, está claro. A eso no, eso no se quita, no, no. Y que hay 17 consejerías. Venga, hombre, y se arregla quitándome a mí la paga extraordinaria de Navidad. Usted es un cretino, usted es un canalla. Y luego hay una cosa que no habla el artículo, que es, ahora que hay una campaña tan grande de desprestigio hacia el funcionario... Cobrándole a un niño 100 euros por entrar a un colegio, y si no, no lo dejan entrar. Esto es un sinvergüenza, hombre. Un golfo. Bueno, decía que ella no habla, no habla, pero ahora que hay una campaña tan grande de desprestigio hacia el funcionario, ella no habla del poco caso que se le hace al funcionario profesional. Aquella persona que te está diciendo, yo soy un profesional de esto, esto está mal, estas cuentas están mal, si sigues por este camino vamos a la ruina, y entonces a ese funcionario, en vez de escucharle que es un profesional de eso, y se supone que ha estudiado y ha preparado una oposición... No, y se supone que está ahí no por intereses políticos. No se le hace caso, se le margina. Ayer el... ¿Por qué no? Porque se está escuchando una cosa que no se puede escuchar. Para terminar con este análisis que a mí me pareció muy interesante, y que por eso he querido traerlo hoy aquí al espacio de Tertulia, la economista Stephanie Claudia Muller dice, resumiendo, No es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones. Así de rotunda. Es que es así. Es que, oye, yo quiero pensar que todo el mundo no es igual. Pero es que te desayunas todos los días con un escándalo. El de Orense, 54 tíos. Ese es porque es alcalde del PSOE. Pero es que hay otro alcalde de un pueblo de al lado que es del Partido Popular y 54 tíos detrás llevándoselo calentito, coño. Pero si es que hay que meter a la gente en presa, hombre. Independencia del Poder Judicial. Independencia del Poder Judicial. Estamos de acuerdo. De una forma absoluta, vamos. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? De acuerdo. Si es que hay que cambiar el modelo de Estado. Y aquí tiene que haber otra cosa. Autonomía. Que las autonomías sirvieron. Hicieron muy buena labor en la transición. Sí, sí. Que fue importante. Pero bueno, verás. Yo creo que las cosas evolucionan. Que los tiempos no son los mismos. Que igual que hoy no seguimos con el ojo por ojo y diente por diente, sino que hemos evolucionado. Y una cosa que ha dicho la señora Alemana es que los diputados no representan a la ciudadanía. Representan al partido por el que están ocupando el escallo. Y hemos terminado. Y lo que se hablaba anoche. ¿Por qué el gobierno no le metió mano a las cajas? Dice Sebastián. Porque a las cajas no le puede meter mano el gobierno porque le tiene que meter en mano el gobernador del Banco de España. ¿Y quién nombra al gobernador del Banco de España? ¿Cómo se llama el loco? ¿Cómo se llama el Jordi? ¿Cómo se llama ese? Sí. El salvado. ¿A qué te refieres? A Jordi. El programa de ayer de salvados. Jordi Estadella. Jordi Estadella. No, Jordi Estadella. Ayer estuvo haciendo el texto. Ayer le estuvo preguntando a un inspector del Banco de España en excedencia. Y le dijo el inspector del Banco de España. Nosotros trajimos los informes de las cajas de ahorro. Y el señor Caruana y el señor Fernández Ordóñez nos dijeron que no le trajéramos más informes, que todos los informes eran malos. Jordi Évole, ¿no? Jordi Évole. Jordi Évole. Évole, Évole. Pobrecito, perdóname. Sí, porque vamos. Se ha ido al otro extremo. Bueno, si os parece, tenemos una llamada de teléfono que tenemos ahí. Y luego, si queréis, seguimos hablando de cuestiones económicas o pasamos a cualquier otro tema de la actualidad. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Rafael. Rafael, bienvenido. Cuéntenos, Rafael. Vamos, mire. Yo es referente a todas las cuentas y todos los dineros que se están perdiendo y tal. En el periódico, en 20 segundos, en la segunda página. ¿Será 20 minutos? No, es que ya lo han bajado también. Para que está más, pero siguen siendo 20 minutos. 20 segundos, ¿no es? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues leo aquí lo siguiente. El ayuntamiento tiene que inyectar 350.000 euros al Palacio de Feria por sus deudas. Sí. Entonces, le tiene que ingresar esto porque dice que durante, como ahora no hay trabajo en el Palacio de Feria, pues tiene que debe 2 millones de pesetas al ayuntamiento y le debe 2 millones de pesetas al Palacio de Feria. Pero lo más gracioso de esto es que, un momentito que lo tengo aquí, que el desequilibrio entre gastos, entre gastos e ingresos, es un torno a 2 millones de euros. Sí. Exactamente. De la torre, cifra solo en uno de los, es uno porque el Palacio le paga un millón al año al consistorio. Sí. Se da la circunstancia de que uno de los altos cargos que más cobra en el ayuntamiento es precisamente la gerente del Palacio de Feria. 100.000 euros anuales fijos y más 24.000 en variables. Esto es lo que yo no entiendo. Los 24.000 en variables no lo entiendo. 100.000 euros anuales. 100.000, para que no entendamos. 100.000 en nómina y los 24.000 me imagino que van en función de que Belanda de Aguilar consiga traer a Málaga más congresos, más actividades. Ah, por eso es, ¿no? Bueno, pues yo le voy a contar a usted una cosa, Rafael, ahora. Dígame. Yo le voy a contar una cosa. El Ayuntamiento de Málaga ha hecho, en este ejercicio, ha hecho, va a hacer un reajuste económico fuerte, fuerte, en inversiones, en toda esta serie de cosas, en función de cómo está la situación económica en este país, que no está para tirar cohetes, vaya. Ya, ya, ya. Pero, sin embargo, a cambio de este apretarse el cinturón, el Ayuntamiento ha conseguido el no despedir, el no despedir a nadie, ni funcionarios de carrera, ni interinos, ni laborales. O sea, que se van a mantener las plantillas de trabajadores, de trabajadores, se van a mantener íntegras. A cambio, evidentemente, de que el Ayuntamiento, como todos los organismos del Estado, se tienen que apretar el cinturón. Y yo, de mi cosecha particular, de mi cosecha particular, bien valga el apretarnos el cinturón, para que esos cientos y cientos de criaturas que están trabajando en la administración local, sigan con su puesto de trabajo. Y yo soy el primero en ayudarle. Perfecto. Yo soy el primero en ayudarle. Ahora, lo que no entiendo es que si el palacio de feria no es rentable, porque no solamente lo que esta señora cobra de 100.000 euros anuales fijos, y los otros 24.000, que no sé para qué será, ya, bueno, poco más o menos, ya me lo han dicho ustedes, ¿por qué motivo, si eso no es tan rentable, por qué tienen que tener que hacer, solamente lo que cobra ella, es toda la gente que tiene ella alrededor allí en el palacio de feria dando vueltas? Yo desconozco ese tema. Pues yo sí lo desconozco. Yo a Rafael lo desconozco, hijo. No puedo informarle. A ver si hacen ustedes un poquito de hincapié y a ver por qué cobra esta señora, hombre, más que el alcalde de Málaga, y fijo, pues no lo entiendo. Lo cobra porque en su momento, en su momento, fue el mejor fichaje de España, se ponía en marcha el palacio de ferias, era un palacio de feria que se había construido con muchísimo más dinero del presupuesto inicial y tenían que traer a alguien de peso que fuera capaz de sacar adelante los eventos necesarios, en fin, para cubrir los gastos, etc. Y para que esa persona, esa mujer, viniera a Málaga, pues había que blindarle un contrato. Yo creo que fue un error, creo sinceramente que fue un error, pero que en su momento no había personaje que pudiera ser mejor o por lo menos que tuviéramos conocimiento o tuvieran las personas cualificadas en este sentido, tuvieran conocimiento de que hubiera un personaje mejor para dirigir el palacio de ferias. Ese fue... Que esto es pescado, querón, ego, bomba. Sí, pero esto ya lo hemos discutido aquí durante años y lo hemos beneficiado y... Sí, pero verás que esto es como todo. Esto es como si para pintar el ayuntamiento te trae a Picasso. Pero la pregunta que yo me hago... La factura que te va a hacer Picasso no vea cómo va a ser. No, mujer, porque te voy a decir, si por ejemplo hay 10 eventos, hay una persona que tiene capacidad de gestión para traer eventos que cubran los gastos... Y además, ¿dónde están? Ahí están. Ese es el problema. Si usted es tan buena, ¿dónde están? Pero en su momento, en su momento, para que viniera alguien así, pues se consideró que era la mejor, que yo creo que fue un error. A mí me parece un error. Blindar no se debe blindar un sueldo así a nadie. A mí me parece un error. A mí también. Y a mí me parece un error. Lo he dicho mucho, besos. La infraestructura en sí. Hay una noticia esta semana. Bueno, vamos a despedir a Rafael. Bueno, bueno, un momentito, un momentito. Entonces, si a todo el mundo la recorta, que han recortado los colegios, han recortado la seguridad social, la han recortado todo. ¿Esta señora por qué lo tiene eso como fío, como una cláusula fía? Porque es un contrato blindado. Porque es un contrato blindado. Si es un contrato blindado no se puede tocar. Un contrato blindado no se puede tocar. Pero si se puede tocar, los que hemos trabajado más de 40 años cotizando, que ahora no lo corten. Señor, si toda su indignación... Sí, eso es la gran justicia. Pero es así. Eso es lo que te conmueve por dentro. Digo conmueve por no decir otra cosa. Pero es una justicia. A un pobre vendedor se le manda a la calle y en cuanto en tres días no cumple sus objetivos ya está despedido. Y el funcionario que tiene su hipoteca, que tiene su gasto... Los funcionarios le han quitado la paga extra. La han quitado. En el caso de Málaga sabés que han ampliado horario de trabajo. Eso es lo que me indigna a mí. Eso es lo que me indigna a mí. Que han recortado todo. Y esto tiene un contrato fijo. O sea, que estos señores hay que dejar de eso por vida. Eso es que no debía de ser así. No debía de ser así. Es que vamos a hacer una injusticia. Es una injusticia. Claro, estamos ahí de acuerdo. Yo sigo todos los lunes y claro, tengo que guardar las normas de poder contestar cuando me toca. O puedo. Pero que no debe de ser así. De todas formas, del tema concreto del Palacio y del fichaje de Aguilar, hemos hablado muchísimas veces aquí. Muchísimas veces. Muchas. Que ahora hay un pueblo, que ahora hay un pueblo ahí. Que haya un pueblo ahí a 15 kilómetros y va a celebrar un palacio de congreso y el de Málaga de Capita, que no sea capaz de hacerlo aquí. Torremolino va a hacer un congreso ahora. Sí. A 15 kilómetros de aquí. Sí. ¿Eh? Y Málaga... Bueno, hasta donde yo sé, tampoco está la cosa muy bien allí, ¿eh? No, no, no. Están ahora mismo como los pulpitos, comiéndose las patitas a todo el mundo. Sí, sí, yo lo conozco, conozco. Pero lleva muchos años, han hecho cosas muy importantes. Muchos años allí. Sí, sí, sí. Yo lo conozco aquello bien. Yo ustedes lo conozco bien al palacio de congreso. Eh, Rafael, gracias. Bueno, pues nada, perdónen. Y le dicen a Claudio que dé una vuelta por la parte de Valencia. ¿De? Valencia. De Valencia y por la parte de por ahí arriba, que dé una huertecita, que salga de Andalucía también. Que se deje de meter con Andalucía. Sí, que hay muchas cosas que veo por ahí arriba, es muy bonita. Vale. Venga, un saludo. Hasta luego. Has hablado antes, Nuria, de las pagas extraordinarias que le han quitado a los funcionarios. Y quiero recordar, porque hay que decirlo todo, que Elías Bendodo ha hecho una propuesta en la diputación de que las pagas extraordinarias de los 31 diputados y los cargos de confianza, por un valor de 275.000 euros, que es una cantidad muy respetable, sean destinados a la reforestación de la Sierra de las Nieves, que como sabéis ha sufrido un incendio tremendo en nuestra sierra, y también para Ancosol, para ayuda social. Mira, por lo menos. Sí, sí. Y además, otra cosa, que todos los grupos políticos a esa propuesta han estado de acuerdo. Me parece que dentro de lo malo, lo menos malo. Lo malo es que coincide con una ampliación de número de cargos de confianza. Exactamente. Donde también están todos de acuerdo. Eso. Y han entrado de todos los partidos. Bueno, pues eso, ya ves tú, eso se me ha escapado a mí. Porque en esa no... Pues añade, añade. No, no, añade, no. Donde hay que ahondar y abundar es en eso otro que tú acabas de formular, que para mí es todavía más importante. Porque entonces hay truco, hay... Sí, sí, hay... Los políticos son como los de Halloween. Trato o truco. Trato o truco. Trato o truco. Comisiones Obreras aplica la ley laboral y aplica un ERE para sus propios trabajadores. Claro, eso al día siguiente. Al día siguiente. Ya lo hicieron. O sea, qué cinismo, qué cinismo de verdad, políticos unos y otros. Esto es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Te ríes en estas situaciones, te ríes con la llora. Es que le han planteado una huelga indefinida. Los trabajadores de Comisiones Obreras, a Comisiones Obreras, le han planteado una huelga indefinida. Señores, ¿estáis escuchando lo que estoy diciendo? La Cospedal... ¿Hasta dónde vamos a llegar? La Cospedal se va a estar partiendo de rica. ¿Qué modelo de Estado? ¿Qué modelo de Estado? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer la ciudadanía de a pie? Encima. ¿Qué podemos hacer? ¿Salir todos a la calle pero dejar los partidos políticos a...? Al señor Tocho. Al señor Tocho, al señor Rajoy, al señor Zapatero, a Felipe... De todas formas, es que el nombre de este es que da mucho juego, ¿eh? Nadie ha sido capaz de cambiar este modelo de Estado. Yo llevo varios días dándole vuelta que con los 6.000 euros de alquiler que le estamos pagando a dos exministras en Estados Unidos, pues que se las traigan aquí... Espera, a ver, explícame, 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 explícame... Y otra, doña Viviana, ha ido, resulta que le están pagando un alquiler de 5.000 euros en un barrio... ¿Que le están pagando quién? ¿Quién? Los españoles, con los cargos que tiene allí en Estados Unidos. Y entonces dice que se aburre mucho porque está en una zona muy seria, que tal... Y entonces se ha metido... Ay, que se aburre, pobrecillo ya. Y se ha metido en otro alquiler de 6.000 euros... Ah, me agarazo, me voy. ...para acodearse con, en fin, con la... Ah, claro. Yo pienso lo que haría Banco Sol o cualquier economato con esos 5.000 euros o 6.000 euros. Yo prefiero que se vengan las ministras, que se les paga el sueldo, que se queden en su casa... Y esos alquileres que estamos pagando en los Estados Unidos se los damos a cualquier entidad... Pero volvemos a lo mismo. ...que los multiplica por cuatro. El sistema permite este tipo de situaciones. Claro, claro. No es cuestión de particulares. Por eso te decíamos antes, Manolo, que sí que estábamos de acuerdo con lo de que es un sistema corrupto. Pero claro, si el sistema contempla la posibilidad de que se haga esto y que esto sea perfectamente normal... Mira, que se vengan a España... ...que dentro de ley el sistema está mal. No habrá ni un gusto en Sodoma y en Gomorra, ni en Navarra... Pero el problema es que cada vez menos... Nuria, Nuria, que se vengan a España. Les pagamos sus sueldos, que se queden en su casa. Si no hay que... Y esos 6.000 euros se los damos a Banco Sol. Mira, tenemos una llamada de teléfono, ¿vale? Pues vamos a atenderla y luego... El problema no son los 6.000 euros. A mí ya me estoy pudiendo empezar a pegar. Va, va y encima lo va a ayudar otra vez. Empieza, empieza. Empieza otra vez con el discurso. Al final acabamos las barricas. Dale, dale. Tanto que nos metemos con Pepe. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Yo soy Paco. Paco, bienvenido. Muchas gracias, me alegro de ver a todos, ¿eh? Cuéntanos, Paco. Vamos, de que os estoy escuchando hace ya tres meses que no os escucho. Una vez he podido, he diferido, pero... Y entonces, pues, ahora ha dicho algo de Acospedales... Sí, yo. ¿Quién ha sido? No, es que no lo he oído bien, pero alguien ha dicho algo de Acospedales. Sí, pero no ha dicho nada concreto, ¿no? Sí, ha dicho que con la huelga que le han planteado los trabajadores de las comisiones obreras, que la Acospedales estará partiendo el pecho de risa, claro, por supuesto. Bueno, Acospedales es que no hay por dónde pillarlo. Pero resulta que quiere, por un lado, bajar el número de diputados de 39 a 25, y además que no cobren. Mire usted, señora, si lo baja usted, si no van a cobrar, a mí me da igual que haya 25, que haya 50.000, y no cobran. O sea, que usted no se va a ahorrar nada. O sea, que eso por detrás... Porque me he acordado ahora mismo por qué lo han dicho, ¿no? Sí. Pero yo lo que quería hablar un poco de la editorial, esto que había hablado de los libros, que Nuria la semana pasada lo oí en diferido, decía que una de las editoriales pues se ha dado bastante dinero, que ha hecho, y claro que me refiero a la editorial Santillana, ¿no? Porque lo de Santillana en concreto, si te puedo decir algo, mira, las ideas son las que dan los dineros. Y el dueño de Santillana, ya difusto, pues resulta que en su momento tuvo una idea, los libros de texto se les pagaba a los autores según la venta que había, y las editoriales pues engañaban a los autores, ¿no? Claro. Este hombre pues resulta que dice, yo, al que ponga, necesito libros de texto de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero originales aquí y yo pago un millón de terceras por el que me presente uno original. Elijo el que me parece más bueno. Inmediatamente le compro a usted los derechos de autor. Le doy tanto por su libro. Y yo lo edito, y si gano para mí, y si pierdo para mí. Claro, los autores que estaban ya mosqueados, que les robaban las editoriales, ¿no? Le decían que se vendían menos libros de los que se vendía para pagarle menos, pues entraron al trapo y ahí fue el negocio. Ese fue el negocio de Santillana. Sí, pero bueno, yo no me refería en concreto a eso, Paco. No tiene por qué ser que te digo. Que la ley del libro, en el año 89... Ahora me está escuchando. Mira, te digo, en el año 89 yo estuve representando a los libreros de España en una reunión para ver cómo se bajaban los libros, el precio de los libros, porque decían que los libreros son los que ganaban más y tal. Y yo quería que se hiciera como se ha hecho ahora con los fármacos, que sean los genéricos. Los genéricos. Y entonces resulta que eso no... De lo que yo propuse no pusieron ni una coma en la ley que se modificó en aquel momento, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque es un negocio y estamos optados así y ya está. Y los paganini son los paganini y ya está, no hay derecho. Mira, para que te des cuenta, te hablo del año 90. Un diccionario íter de Sopena, el más conocido que hay, valía 20 duros al público. Eso costaba 17 pesetas hacerlo. ¿Eh? Demostrado, ¿eh? O sea, que fíjense si Sopena ha ganado dinero con ese diccionario. Bueno, pues, tengo aquí... Eso es lo que prácticamente te quería decir, que estamos hartos de mentiras. Mentiras que los mercados no se fían de España. No se fían al 2%, pero al 7% sí. ¿Eh? Ya ves. Entonces es una mentira grandísima, no la quieren colar. Mire usted, si yo no me fío de usted, ni al 100%. Y si me fío, o sea que será por otra cosa. Por confianza, no. Y otra cosa es la competitividad. Reduciendo los salarios, más competitividad. Mire usted, si yo me pongo a hacer boquete con un pico y una pala, y usted tiene un martillo, no sé cuánto, usted va a hacer más boquete que yo seguro. Aunque yo haga de menos que usted. Pero yo no voy a hacer los boquetes que usted hace. Competitividad, sí, pero deme usted las herramientas. Deme usted las herramientas. O sea, que con los trabajadores... Sí, pero la patronal, póngame usted las herramientas y me comparte. Usted me da aquí un martillo pilón y al alemán un martillo pilón. A ver quién hace más boquete. Pero si a mí me da usted una pala y un pico, y al otro le da usted un martillo pilón, pues yo voy a hacer menos boquete, ¿no? Ya soy menos competitivo, no puedo portar. Bueno, pues... Sobre todo que no sé por qué hay siempre ese empeño de que uno tenga prácticamente que decidir entre si el bueno es el empresario o el bueno es el trabajador. Y yo creo que hay empresarios buenos y trabajadores buenos y empresarios malos y trabajadores malos. Porque esto yo creo que tiene que ver con la persona. Nada. Y el que hoy es trabajador mañana puede montar su propio negocio y convertirse en empresario. Y no ha cambiado de un día para otro. Digo yo, no le ha salido un tercero ojo, ni ha pasado a hablar en un idioma muy extraño. En fin, muchas veces yo creo que esto es porque desde arriba interesa que nos peleemos unos con otros. Dice, mientras se peleen entre ellos, no están en cuenta de nosotros. Y nosotros como tontos caemos, pero bueno. En fin. Bueno, nos toman por tontos. Ya, por fortuna, cada vez va habiendo menos tontos. Yo todavía estoy en la tontería, ¿no? Y diciendo tontería, pero... Si yo digo tontería, yo soy un pobre inculto, pero que digan tontería, como por ejemplo el señor Alcarde, que lo hace muy bien, pero decir que el SARE es beneficioso, que eso es la felicidad de los malagueños, pues mire usted, que eso puede ser tontería, ¿eh? O sea, que ahora decir tontería... Es que hay cosas que no cuelan, Paco. Vamos a ver, hombre, que yo me puedo permitir decir tontería, pero vaya, señor Alcarde, tontería a la mínima, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Hombre, pero que... Eso lo ponen en la Páramo y lo contratan por un monólogo, vamos. A ver, Paco, la libertad de expresión, hombre, si tú quieres decir una tontería, tienes derecho a decir una tontería, pues la Alcarde también tiene derecho a decir tontería. Pero es que la Alcarde... Y yo también, aquí todos tenemos derecho a decir tontería. Pero, Pepi, tú puedes defender el SARE, y tú puedes defender el SARE, hay que limitar lo que está haciendo viento. Que yo que he dicho... Pero que la Alcarde tiene... Muchas gracias. No, 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 perdona. A ver... Decir que el SARE es la alegría de la vida de cualquier maravilloso, esto ya es un poquito... Paco se ha referido a eso como que ha dicho una tontería. Y yo he dicho que es verdad, que yo lo considero también una tontería, pero que tiene derecho a decir tontería como él, como yo y como cualquiera. Que no he dicho que no lo sea. Que no tiene la misma trascendencia. Que yo no he dicho que no lo sea. Bueno, hay otra cosa. Vamos, Pepi, 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 Pepi. Dime, Paquito. Que la tontería la dicen los tontos. Y la IBS es la idiota. Hombre, no. Pero los listos dicen listos, hermano. Las personas que están ahí por cobrarle un suerdo, esto es decir tontería, desayándole... Permíteme que lleva mucho tiempo hablando, que yo diga algo. Que es que no... Sí, dices tú lo que tú quieras, hija. No hay interrelación. Yo creo que es que porque no te llega... O sea, sigues hablando, pero porque hay nada. Ahora tú lo ha dicho que te toca a ti. Sí, sí, yo estoy esperando. ¿Te toca a ti? Nada, no tengo nada que decir. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues ya está, no tengo nada que decir. Bueno, pues yo esta mañana... Vamos a despedir y disculparme, vamos a despedir a Paco. Bueno, pues mira, disculparme si he dicho algo que... No, 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 para nada, hombre, para nada. Nada. Bueno, pues que os quiero mucho. Un besito para cada uno de nosotros. Un beso para ti, beso. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hablando del SARE, yo esta mañana he estado en Onda Cero, ahí en la calle Peregrinos, que me han llamado para, si quería ir a una... Sí, no, he estado allí... Yo tenía que colocar de cobrado del SARE. ¡Sarecrimna, Sarecrimna! ¡Va a ser feliz! Y yo... En calle Peregrinos hay la emisora, ¿no? Sí, Onda Cero. Y eso, por eso. Y yo he dicho lo que a mí, como vicepresidente de la Platforma Ciudadana, al Carmen Perchel, y a lo que los vecinos, porque además hemos hecho un sondeo entre los vecinos, y a los comerciantes de... Vamos, hemos estado... a los ochólogos, a los comerciantes del Carmen, y la implantación del SARE en la zona de influencia nuestra ha sido una auténtica bendición, porque esa calle era antes un auténtico infierno. Yo no sé si eso es la bendición para todos los malagueños, que a la zona de influencia del Perchel han implantado el SARE y nos ha venido divinamente, porque tenemos sitios para aparcar casi a diario y antes era una auténtica historia. Además, se daba la circunstancia de que muchos que utilizaban el autobús para utilizar la C2 de Málaga-Álora y el tren para utilizar la C1 de Málaga-Fuengirola dejaban a las seis y media, a las siete de la mañana, el coche en los aledaños de la estación de Renfe y en la estación de autobuses y los recogían cuando venían de trabajar por la tarde. Y ahora no, ahora es pum, pum. Ahora hay... Hombre, hay aparcamiento, hay... con mucha más frecuencia y no hay los embotellamientos que había ni los líos que había en la calle porque esa calle era un auténtico infierno. Y hablo de lo que conozco, de lo que no conozco no puedo hablar. Y se va por las calles cantando SARE CRISNA, SARE CRISNA. No, SARE CRISNA no, SARE CRISNA. Casi, casi. De todas formas, yo creo que calle Cuarteles, con la reforma, quitaron todos los aparcamientos y los quitaron con el objetivo de hacer rentables los parkings. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Pero si, lógicamente... Y han puesto aceras para estar partido de fútbol, pero dos o tres en paralelo. Pueden estar allí jugando en paralelo. O sea, la verdad. Pueden estar los infantiles, los alevines, los juveniles y los podemos ver. Quiero decir, han quedado unas aceras maravillosas que no les vendría mal un poquito algún arbolito. Un arbolito, sí. En verano se echan falta. Pero vamos, eso yo que soy muy guesquillosa y ya no está. Que te pregunten a ti por el arbolito. Pero vamos, que podían haberse ahorrado un trocito de acera a un lado y a otro y haber dejado que la gente aparque. Porque lo que sí es cierto es que los que vivimos allí, cuando viene familia a vernos, tienen que aparcar en otros barrios. Sí, en Welling. Y tienen que estar a una excursión, se van a Welling y aparcan y vienen a verte. Cuando vienen a verme los míos en Welling. Entonces, hombre, tampoco me parece que cada vez que venga alguien a verte a casa, tenga que costarle un dinero... Un lugar a Welling, que es lo que tienes que hacer y ya está. Y ahí hay sitio. Sí, no. Si me voy a los Artor Montes, allí no tengo sal. A los residentes... ¿Allí hay Sarecrisna? No, ¿no? A los residentes, la verdad, es que les cuesta un euro cuarenta a los residentes, les cuesta que no tengan aparcamiento y todas esas cosas, un euro cuarenta a la semana. Aparcar toda la semana en zona azul. O sea que tampoco es... Oye, cuando pongan los arbolitos, que te pregunten a ti de qué clase de arbolito ponen. Que no vayan a ponerlos de estos pegas. No, a mí no, porque yo de esto no sé. Se lo podemos preguntar a nuestro amigo Juan Alcobel. Ah, de Juan Alcobel. Pero a poder ser que no sea uno que suelta bolitas. Ese sí. Que está todo el año soltando bolitas. Exacto. Y es como... Lo de las bolas son los árboles de Navidad, ¿no? Como caquitas de cabra y luego vas tú pisándolas. Maravilloso. Primera parte para aquí, las que llevamos tacón, es fantástico. Porque va, quiere un cruce entre chiquito la garzada y yo qué sé, una cosa muy rara por la calle a las nueve de la mañana para llevar al niño al colegio. Una historia que no vea. El árbol... Claro, los pisa y se manchan. El árbol insignia de Málaga es la jacaranda y la jacaranda es el árbol insignia bellísimo pero es el que más ensucia. Más sucio. Yo creo que te refieres a la jacaranda, Nuria. Base esa. Tú no eres jacarandosa. No, y la tijuana... Yo no soy jacarandosa. Yo no soy jacarandosa. La tijuana también suelta una florecita amarilla que cuando se pisa se pega al suelo y también hay morera que las moreras son preciosas y me encanta la hoja para los gusanitos de seda. Para los gusanitos de seda. Para ellos no. Pero hay hojas que caen en la acera pues la verdad es que... Bueno, me gustaría hacer otro apunte y ahora vamos a hablar de suciedad porque esta semana pasada se ha hablado mucho de cómo está la ciudad de Málaga, si está sucia, si no, si la ensuciamos, si es que no se limpia lo suficiente, si se invierte mucho pero luce poco. En fin, durante toda la semana ha habido bastante comentarios sobre este tema pero me gustaría también hacer referencia a otro correo electrónico que hemos recibido esta semana en concreto pues debió ver la tertulia el domingo porque nos escribía el domingo. Hola, buenas tardes. Con el debido respeto me dirijo a ustedes para hacer un comentario sobre el tema que están comentando esta tarde en el programa. Se ha dicho que por qué las personas que están en paro cobrando una mínima cantidad no montan algún negocio como ya han hecho otras personas. Ponían ejemplos de una frutería. Yo quiero hacer un comentario a esto. Todas las personas que cobran por ejemplo su pensión de jubilación tienen prohibido crear nada ya que son incompatibles. Y por otro lado como alguien que solo tiene como ingreso un cobro de una pensión va a poder meterse inicialmente en gestionar los negocios. Pero es que no se hablaba de las pensiones se hablaba de quien estaba cobrando el paro no de las pensiones. Se supone que el que tiene su pensión ya ha trabajado durante toda su vida. Yo entiendo que hace referencia a una llamada de una amiga que dijo últimamente los chinos montan muchas cosas ya no solo los negocios del todo 100 y tal sino que ya tienen tiendas de ropa frutería todo tipo de cosas se les podría exigir que el personal o un mínimo de personal fuera de esos negocios fuera español para fomentar el empleo entre los ciudadanos. Yo me referí yo me referí creo que esta señora o señor José o este amigo telespectador José yo me referí a que igual que a los chinos tienen facilidades para poner negocios en este caso yo hablaba de Welling que casi es Chinatown que han abierto entre otros negocios varias fruterías yo os decía bueno aquellas personas que están cobrando el desempleo ¿por qué no ponen una frutería? tan difícil no es a lo que creo que tú respondiste que igual se amparaban los chinos se amparan unos a otros y cuando no tenían dinero se prestaban cuando el boom de los negocios de origen chino hubo el bulo de que durante los primeros cinco años no tenían que hacer una serie de pagos de impuestos eso no es cierto ellos pagan desde el primer momento lo que ocurre es que ellos nunca piden un préstamo a un banco para iniciar un negocio sino que de alguna manera el que ya está aquí y ya está funcionando te cede a ti que llega cuando el tuyo esté funcionando te lo cedo a ti que llega entonces se van digamos que ayudando entre ellos claro si el gran la gran necesidad cuando tú vas a montar un negocio es pedir un crédito para echar para adelante ese negocio y no tienes que verte metido en pedir ese préstamo ni que luego devolverlo al banco con grandes intereses pues ya tienen mucho avanzado que era la ventaja con la que estaban ahora mismo iniciando sus negocios la comunidad china frente al resto de comunidades hay grupos de ciudadanía hay grupos de ciudadanos que en todos los países del mundo en todos los sitios del mundo entre ellos se ayudan mucho entiéndase los chinos los judíos y los libaneses los paquistaníes los paquistaníes no lo sabía yo los libaneses los judíos entre ellos los judíos tampoco pidieron un crédito a nadie a nadie a ellos entre ellos pum 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 y ellos se van liquidando se van funcionando los chinos igual efectivamente bueno pero para que quede claro lo de los paquistaníes no lo sabía yo y los hindúes los hindúes sobre todo esos tienen una red familiar tremenda son todos parientes entre ellos pero ojo ya no podía la tercera ya se está entera España entera ojo que ya estamos empezando aquí con el trueque con la gente también que se ayuda a un vecino a otro y bueno esto el mucho de tiempo yo no me puedo costear una clase particular para para mi mi hijo pero tú cuando vayas al pueblo me vas a traer patatas y naranjas y tal y cual de tu huerto y eso ya así se está autodefendiendo mucha gente pero quería decir algo no yo si puedo decirle simplemente a José que no hablaba yo de pensionistas que los pensionistas lo que tenían que darles más dinero de pensión para que pudieran vivir dignamente porque ya han hecho su trabajo en la vida que creo que que ha habido no sé una interpretación errónea con respecto a lo que al menos yo me pronuncié en ese sentido y hablaba de las personas que están en el paro que para abrirles un poco de camino aquellos que están cobrando el paro y aquellos que ya se les ha acabado el paro y no tienen ninguna ayuda de nada pues que pudieran los microcréditos como lo ponen los microcréditos como hizo el Lula en la India funciona lo de los microcréditos fenomenal la reina la ha apoyado la reina nuestra la ha apoyado y además los microcréditos se los dan fundamentalmente a las mujeres en la India a viudas si a casi todas yo hay una cosilla que quiero decir que me preocupa bastante bueno a mi no me gusta decir me preocupa digo me ocupa bastante que son los jóvenes los jóvenes los que vienen detrás Nuria por ejemplo tiene un niño y una niña que están ya en una edad que cuando hagamos un los niños ya están en la universidad y seguro que han terminado sus carreras y el espíritu emprendedor de los jóvenes está completamente mixing desaparecido y eso sí que a mí me preocupa no tienen apoyo no tienen apoyo gubernamental en absoluto si tuvieran apoyo como decía como decía Arquímedes dice dame un punto de apoyo y moveré el mundo los jóvenes españoles por lo menos yo hablo de los nuestros han perdido esa energía para hacer cosas que todos quieren ser funcionarios porque tienen un sueldo pero sin embargo un sueldo estable ilimitado pero estable hoy el audio del periódico que las cifras de emigrantes españoles de este año ya van por los 400.000 emigrantes gente preparada no estamos hablando del peón de que va a vendimia acordaros que antes de irnos a las vacaciones yo comenté que por primera vez en 30 y tantos años eran más los españoles que salían que los de fuera que entraban que se había invertido ayer el viernes pasé yo un mal día un mal día porque una chica que nos ayuda en casa pues que lleva ya bastante tiempo que yo lo conozco y que ayuda a mucha gente de Bolivia con sus dos hijos su marido su marido trabajaba ella también trabajaba bien y han decidido marcharse y vino a mi casa a verme y a contármelo y lloraba ella y lloraba yo porque están completamente desamparados son otra familia más que se van y seguramente se habrían metido en algún león de hipoteca y algo de eso también y han tenido que vender el coche un coche que tenían han tenido que venderlo para poder comprar los pasajes para poder marcharse a su tierra o sea que encima te vas con los con una mano delante y otra detrás habían dejado sus raíces sus familias sus padres detrás para salir adelante para poder vivir mejor y se van ya sabéis han tenido que vender todo para poder marcharse si veis el programa Intégrate los jueves podéis ver la vida que tienen muchos emigrantes cuando cuentan aquí su vida gente súper preparada el otro día tenía yo aquí un chico de Senegal yo lo estuve viendo el otro día el chico de Senegal buenísimo se iban de aquí a la aceituna de Jaén se iban a Almería de Almería se iban a Huelva de Huelva se iban a Valencia después se iba a Senegal compraba cosas venían a vender la gente busca vida a reventar que no son cuatro peringados de una patera que vienen a ver qué pasa cada día me encuentro con más gente de esa categoría y me quedo sorprendido ¿Nuria ha hablado de lo sucia que está si os parece hablamos ahora de esta campaña de esta iniciativa del Partido Socialista que ha protagonizado muchísimos comentarios a lo largo de la semana hacemos una pausa y enseguida regresamos para continuar con este espacio de tertulia tus ojos son tu vida por eso en General Óptica este otoño te ofrecemos un 50% de descuento en todos los cristales General Óptica tu mirada eres tú a propósito de la pausa bienvenido el otoño ya tenía yo ganas de ponerme mi chaqueta con mi bolsillo para poderme tener aquí mi libreta mi bolígrafo bueno aquí todavía hace calor esta mañana yo cogí las chaquetas y después me ha sobrado estamos ahora en esa fecha un poquillo extraña pero bueno yo estoy dispuesto a padecer el veranillo de San Miguel pero yo ya me he puesto en chaquetas que te gustan unas chaquetas estás en el camino de llegar a alguna secretaría alguna secretaría provincial o el mano mayor o el mano mayor hoy Pepi le va a dar cositas malas para el cuerpo no te quites la chaqueta no te quites la chaqueta yo ya estoy amortizado se está metiendo contigo estoy amortizado es mucho peor dice que tú estás allá preparándote para celebrar los santos patronos y digo que hasta unio le va a dar cositas malas para el cuerpo Rafa pero esta es la línea Manolo esta es la línea de llegar a la secretaría provincial para junio tú te estás preparando ya trae muchos papeles bueno vea hasta el 18 de junio en capilla tú traes muchos papeles no pues estos papeles va a sorprender además te voy a decir una cosa fijaros no 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 a mí no me lo enseña que me lo asunto hoy 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 cantivo hoy cantivo la promesa es caos hoy 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 me va a gustar mucho a Juanito hoy cantivo la promesa es caos este eres tú este es el artículo el artículo del 1900 el premio nacional de relación de coca cola 1963 lo dieron a ti mira mira ay por favor este este mira este carnet caos años 60 me ha dado ahora que no estás Juanito me aprovecho del blanco y negro pero tú que eras caos esto es sepia no es caos no esto es sepia tú fíjate fíjate no niño cógelo aquí aquí lo huel ahí el carnet que estaba en los caos en el año 60 ay mira la da un aire la da un aire espérate el juramento el juramento el juramento es caos año 1960 y para que te trae tú el juramento se ha traído la biografía porque están escribiendo la historia de los caos y ahora resulta que han descubierto que soy un histórico mira tu niño tu niño se parece mucho a ti yo soy un histórico tú eres un histérico tú eres un histérico tú eres un histérico también eres de todo bueno hablábamos antes de irnos a esa pausa de la campaña que el Partido Socialista puso en marcha la semana pasada en las redes sociales para denunciar la suciedad en las calles de nuestra ciudad la verdad es que hubo muchísimas respuestas por parte de Ciudadanos que rápidamente a través del hashtag que esto es maravilloso ¿esto qué? ¿me va a doler? no alcalde limpia MLG pues invitaban desde el Partido Socialista a través de esa propuesta de María Gámez de colgar fotografías de las calles que estaban en mal estado que necesitaban gastar bueno gastanos eso es otra cosa eso es en Twitter en Twitter tú te metes en Twitter ¿en qué callo estás? hoy como les explico yo a estas criaturas que están con los carnés de Boyescao del año 65 yo te metes en Facebook mira tú en Twitter tú te metes en la página que te proponen en el hashtag que te proponen alcalde limpia MLG y tú puedes ahí hacer tus comentarios añadir tus fotografías que no que no hay la red lo que quiera que sea te acuerdas de alguien tú querías hablar también de Cataluña no falta tiempo tampoco ¿qué os parece? realmente en Málaga hay mucha suciedad realmente no sabemos no conservamos no cuidamos nuestras calles lógicamente por parte del consistorio en este caso Diego Maldonado dijo que bueno que la ciudad se limpia que se gasta muchísimo presupuesto en limpieza mucho dinero y que nuestra obligación como ciudadanos es mantenerla limpia y que lo que no hay que hacer es críticas destructivas no, pero un toque de atención tampoco es malo tampoco no, no es malo yo no creo que una crítica destructiva sea decir mi calle está sucia limpienla solo faltaba que un ciudadano no pudiera decir eso y te tacharan inmediatamente de hacer una crítica destructiva eres antipatriota yo soy antitodo eres muy antipatriota porque además tú sabes que yo tengo días que estoy por agradar pero hay días que odio a la humanidad como me pillen pues yo le recomiendo a la señora alcalde de Málaga que se pase por calle Peña pero que por favor se lleve una mascarilla porque ahí hay un yo por aquí los alrededores de Precono por calle Cuarteles calle Peña pásense mírenla no sé si ahora se está gastando más dinero que antes o menos yo no lo sé porque es un dato que se me escapa pero sí que de verdad que no podemos negar las evidencias Málaga está muy sucia yo creo que que tenemos que partir la responsabilidad la responsabilidad del ayuntamiento de limpiar y si es necesario limpiar más pues limpiar más y dedicar un poco de más presupuesto a esas máquinas hidro limpiadoras que dicen que van a acometer ahora la limpieza de los barrios y a los malagueños y a las malagueñas pues que ensucien menos que cuiden más los espacios públicos ¿vosotros habéis visto alguna vez una máquina limpiando las aceras? Sí ¿las aceras? Sí, las nuestras no la carretera no la nuestra una vez desde que está abierta la calle nuestra una vez yo lo que creo que no hay que invertir yo pienso que en función de lo que está cayendo o sea yo creo que ahora mismo no hay que Málaga gasta dinero en limpieza el consistorio municipal gasta dinero en limpieza yo lo que diría es si a lo mejor ese dinero que se gasta no habría que racionalizarlo de otra manera o emplearlo de otra manera y con independencia de eso pues concienciar a la ciudadanía que no es más limpio que en mucho que no es más eso que en mucho limpia sino que en poco ensucia o sea tratar de ensuciar menos y tratar de concienciarnos de concienciarnos que la ciudad es nuestra y el cerdo está ley que hay que ser más limpio más limpio porque si se sienta en la rotonda de la tabal las madres esperan que salgan los niños que no es la tabal y se compra cada uno un cartucho de pipa y empiezan a tirarlo al suelo y después tiran el cartucho a la madre efectivamente mira Rafael no te vayas a meter conmigo pero es que es que me ha provocado Manolo va a hablar de Wely voy a hablar de Wely porque mira y déjame que no se que pasa hoy no termino no puedo terminar nunca cuéntalo yo te estoy escuchando tú es que ya son dos que te calles intento o intento y no hay manera es que no hay manera que sí que llevas razón que en el parque de Wely te pasas por la mañana y hay montones de cáscara de pipa en el suelo de donde han estado la gente comiendo pipa por Dios y otra cosa Parque del Mala Asociación Álfago de Recuperación que luchéis para recuperar los aparcamientos de la piscina que lo han hecho privados y han quitado los aparcamientos privados han quitado las pistas deportivas del parque de Wely han dejado dos pistas deportivas y el ayuntamiento como ha podido permitir eso bueno pues hay que recuperar esos aparcamientos para el barrio perdona Pepi perdona Juan perdona Juan perdona Juan que es que quiero terminar que el parque de Wely primero está muy sucio porque lo ensucian porque yo veo a los jardineros limpiar todas las mañanas y lo ensucian las personas que van allí tiran los papeles tiran las chuches de los niños y las cáscaras de pipa el edificio de la piscina que lo integren en el parque que lo pinten verde como la casilla de los aperos del color de la hoja de los árboles que es una aberración lo que han hecho allí y los aparcamientos que han puesto privados y tienen que pagar una hora o no sé todo lo que vaya a bañarse a la piscina y están la gente de Wely dando vuelta a medio día para ir a comer y por la noche locos porque no pueden aparcar porque allí hay mastodontes de bloques y digo que la que os han clavado con los de la piscina ha sido regular primero os han levantado una planta más de lo que estaba previsto si eso es os han quitado han quitado pistas porque había allí un montón de pistas lo acabo de decir pero hay una asociación de vecinos que es la que tiene que luchar para recuperar esos espacios públicos sea para aparcamiento y pistas sean para pistas y aparcamiento pero recuperarlo porque en ese sentido el ayuntamiento dice que había firmado un compromiso para que hiciera la piscina de ceder ese suelo ¿cómo le van a quitar ese suelo al barrio? y si no salimos a la calle yo la primera vaya ¿y dónde se podrían poner ahora después de eso? ¿dónde se podrían poner las pistas ahora? ¿en dónde? ¿en dónde? allí mismo en los espacios a ver si yo no digo que han quitado si había cuatro o seis pistas y han dejado dos y el resto para aparcamientos privados ¿qué quitan los aparcamientos? que no que dejen para el aparcamiento y que hagan alguna pista más que los jóvenes puedan disfrutar yo ya lo he dicho todo de huelín Rafa bueno si os parece bueno dejadme que hable de mi barrio que no hemos encontrado que hemos encontrado un guerrero fenicio ¿dónde lo he encontrado? estoy que me estoy alterando un montón un guerrero fenicio venga habla del fenicio pero breve porque tengo una llamada que ya está pero si yo no es por no escuchar o sea a mí me encanta pero es por no tener a la gente Fernando estoy orgulloso de mi guerrero fenicio tú lo que quieres tenerlo hace más que voy a dar fenicio espérate espérate tú te ha encontrado un guerrero fenicio y tú cómo sabes que es fenicio chato porque habla con él ¿hablaba fenicio? por las armas que lleva habla con él tú hablas fenicio y además muy arriba digo bueno y cómo lo han pillado tan arriba pues como se entera Antonio Mar que te hace un programa no pues Antonio Mar que ya habrá estado por ahí verás lo de los fenicios ya saben y le hace una entrevista en exclusiva le pirra le pirra bueno pero ¿dónde se han encontrado el fenicio? en el café tomándose un coferillo a ver si no va a ser fenicio pero no que es verdad que sí a ver si fue uno que se cayó en un bache no pero el tema que estaba perdido llevaba ya dos o tres años que es muy interesante que es uno de los primeros que se han encontrado en España un guerrero y está aquí fenicio como los guerreros estos chinos no pero que es importante claro y a futuros museos arqueológicos se llevarán estamos de broma pero Rafa que estamos de broma pero que es verdad que estoy orgulloso yo de mi guerrero hombre en Málaga donde hago un poco ¿la habéis escuchado nombre en el barrio? ya ¿al guerrero? sí, siriaco a 20 centímetros en Málaga a 20 centímetros encontramos ya y si aparece una guerrera de todos Paula 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 San Siriaco, Santa Paula bueno venga vámonos vamos a tener una llamada de teléfono luego quiero que hablemos también tengamos una mención para David Delfín y para Chucho Valdés Cataluña hola 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 buenas tardes ¿con quién hablamos? Carlos Carlos bienvenido Carlos ¿de qué nos quería hablar? están ustedes hablando de manchas y de suciedad sí bueno pues la calle Cristo de la Tideña está toda llena de chicles de manchas negras que ya podían los fabricantes hacerlo de forma que no se pegaran al suelo eso podrían decirle a las autoridades échale este ingrediente o el otro para que no se tegue pero bueno hay un tanto pero es verdad esto que apunta Carlos es importantísimo porque yo creo que es lo que más puedes ver en los suelos los pegotitos negros de que nadie va a chicle Carlos pero no que los fabricantes hagan sino que los ciudadanos no los tiren al suelo un momento es que hay un tramo que parece que hubiera una reunión del alma eso es toda Málaga estoy con las manchitas blanquiligras con las manchitas una cosa que yo quería apuntarle es que hay un tramo de la acera en la parte entre el entre el 27 y el 1 de la calle Cristo que están todas las losetas que se mueven eso parece un piano todas me han dado la tentación lo que pasa es que soy mayor pero me han dado la tentación de arrancar una por una y poner las bocas arriba todas porque ahí tropiezan todas las señoras claro y ahí precisamente un cámara de ustedes un cámara de ustedes estuvo tomando la fotografía ajá y eso es una vergüenza claro cuando pusieron las losetas yo no he visto nunca poner una loseta más extraña echaban el el cemento ponían las losetas en los altos y después agua pero bueno eso como es así que están todas como montan las furgonetas en los altos de la acera porque fue las todas eso será cuando dicen que lo van a lechear el lecheado el lecheado se refiere al lecheado sí porque no van a leche que yo de esto sé como de capa cancuro más o menos una cosa que no tengo ni idea pone sobre una cosa que está seca y luego le echean una poca leche le echeaba pues yo lo que digo que se vende tanta leche estaba guay la leche estaba guay sí han dado tentaciones yo le digo yo porque sí mayor han dado tentaciones tentaciones de levantar todas las losetas para que vean que digo la verdad son como 40 o 50 las losetas que se mueven todas pues que eso hay un par de países en Europa que multan a la gente que tira los chicles al suelo lo que no me acuerdo me parece que uno no me acuerdo si uno es gente rara gente rara en cualquier país puede multar a un tío por tirar un chicle me parece que es que no pueden multar en Tailandia lo meten en la cárcel a la gente yo me acuerdo que en su día te metían en la cárcel en Tailandia y en Tailandia en Rusia en el metro tú tirabas un simple papel y automáticamente aparecía la policía y te llevaba el KGB aquí las inversiones para las cárceles las inversiones para hacer cárceles a Siberia a Siberia ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Sí? bueno y al lado hay un jardincito que le llaman el jardín de los mojones porque están todos llenos de mojones de perro pues miren yo no lo miro yo no miro yo no se lo diga yo no miro yo vuelo a ver cómo le explicamos esto a ver cómo le explicamos lo del jardín de los mojones a la cronista esta semana vamos a ver ay 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 que ahorita ha tenido Carlos pero porque pero Carlos ¿te dan la pértiga? sí ¿te dan la pértiga para entrar o no? para ir saltando digo señora para ir saltando en el jardín este pero pero la lluvia el jardín el jardín se llama plaza de Don Benino de Don Benino y es bochornoso la prín que hay en el suelo la mierda que hay en el suelo y si eso aquí me imagino que los barrios ya será para llevar mascarilla me encanta lo de la plaza de los mojones más mucho bueno pues debe hacer una cosa de la unidad si no crece eh 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 que no crece ni el sete ni el sete crece ya no crece ya no hay asociación de vecinos de su barrio de verdad Carlos ¿cómo se llama la asociación de vecinos de su barrio? ¿cómo se llama? ¿aquí? ¿cuál es la asociación de vecinos de su barrio? no hay no hay ¿qué me tiene que ver? ¿qué me tiene que ver? hombre ¿qué me tiene que ver? no una sino dos tres vamos pregúnta en el barrio de Victoria tiene que haber tiene que haber Carlos vaya usted pregunte usted o en su distrito en su distrito pregunte cuál es la asociación de vecinos que a la que le que responde yo que sé de hilal entre comillas el jardín de los mojones el jardín de los mojones carlos pero mira mira que la asociación de vecinos denuncie eso y que pida guardias de paisanos guardias de paisanos que es como sea no existe no existe no existe tiene que existir hombre como no va a existir una asociación de vecinos allí en Cristo de la epidemia no tiene más remedio que haber en Málaga es la ciudad que más ONG y asociaciones tiene de todas las Carlos tenemos que dejarlo ahí no por nada sino porque tenemos tenemos otra llamada además esperando tiene un programa muy estupendo muchas gracias te felicito a ti y a todos los muchas gracias a todos los componentes de la tertulia gracias Carlos pero que hay mucho pez en el mar ahora ya no puedo hacer otra llamada claro pase pase que gracias he tenido Carlos que pase el siguiente hola 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 buenas tardes hola buenas tardes ¿con quién hablamos? soy Concepción Conchi de aquí de Pinozó Conchi no sé si me recuerda sí claro os llamo para felicitaros por el programa de los festejos de todo es que no había oportunidad y digo voy a llamar un momentillo de referente a lo que están ustedes hablando del chicle le voy a contar un momentillo nada más el chicle hace muchos años sí estaba Diego Gómez y Maritere Campos en el cine que está ahora en calle La Victoria Cerrado Andalucía blanco y negro y mi marido iba estrenando un pantalón gris que entonces era una tela que tenía muchos pelitos y yo llevaba a mi hijo que tenía mi niño por unos cuatro años iba vestido igual que el padre era una monería y nos sentamos entramos al teatro a escucharla es una tontería pero es una cosa que el chicle viene ya de muchísimos años cuando salimos de la función que hubo que fue extraordinaria mi marido no se podía levantar del asiento y fue estreno y fue estreno ese día y mi niño igual lo que yo pasé lo que yo pasé a quitarle las manchas con un papel de estraza que entonces había papeles de estraza y le ponía la plancha a ver si salía el pantalón eso jamás lo he comentado yo pero hoy estoy hablando de esto y digo por casualidad voy a llamar porque otra vez estoy llamando y no entro en línea así que solamente ¿y cuántas veces han tenido que cortar el flequillo o un mechón de pelo a un niño porque lleva un chicle pegado un chicle pegado exactamente pero bueno que yo digo que muta muta ahí es donde hay que recaudar en los jardines de los pero lo que hay es que conciencia porque tú no puedes poner un policía detrás de cada uno que hay que enseñarlo que esas cosas no se deben de tirar públicamente ya está que no se tienen en ningún sitio esto está llegando a ver esto está decayendo me lo más que ya vamos a terminar muchas gracias por atenderme con chis besos fuertes gracias por llamar no pero hombre que yo yo lo que me refiero es que hay que concienciarnos todos claro eso es lo principal de que mira tú te coges el chicle te guarda el papelito que es lo que se ha hecho siempre y luego cuando termina el chicle lo guarda ahí y lo vuelve a guardar y cuando llegue la mayor conciencia de todas el bolsillo el bolsillo es la mayor conciencia y el pantalón de franela no se aconseja para ciertos sitios hombre para el cine no para el cine no según nos ha contado conci no sobre todo para el cine andalucía yo que me imagino el hombre estrenando el pantalón y levantarse del cine con el chico no levantarse que no se podía levantar que no se podía levantar que no no se podía levantar no se podía levantar que no se podía levantar a la una ay Dios mío hoy la tertulia y no vamos a hablar de Cataluña ni nada la tertulia hoy es ya nos vamos a tener que ir porque es verdad yo tengo que dar resultados nos hemos divertido que tiempo nos queda pañeros y pañeras ya no nos da tiempo a hablar de Cataluña uno o dos minutos hace lo que queráis yo quiero hablar de la carrera de la carrera en Málaga Sana que es una asociación que es en Málaga de una gente muy agradable se han enterado de que estamos pasando los fatales del biberódromo y han hecho han organizado una carrera el próximo viernes a las 9 de la noche saliendo de la farola de Málaga no del faro de la farola de Málaga y llegando hasta donde uno puede volver ahí tiene premio todo el mundo vamos a dar su pete para todo el mundo pero la realidad es que lo importante es que juntemos un poquillo de dinero porque cada uno que corra va a pagar unos pañales y eso ya es muy importante entonces lo esperamos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en el kiosquillo que hay detrás de la farola de Málaga para salir a esta carrera que lo vamos a pasar pipa o sea que tú vas a correr también Manolo hombre faltaría más yo al menos 200 metros y di vuelta bueno y yo y ya de camino quiero felicitar a Amelia Victoria de Andrés de la Universidad de Málaga que parece ser que hay algo que se está cociendo que es muy interesante han descubierto no sé no sé qué cosa si es una molécula algo para detener el envejecimiento yo me voy a apuntar a eso a mí que me dé un tarro yo me voy a apuntar nosotros somos de conejillos de India aquí estamos dispuestos a lo que haga falta bueno pero la degeneración celular se detiene y creo que es algo de muchísimo interés y que ha sido descubierto en Málaga y en nuestra universidad entonces yo quería hacer un montón la puntuación de Pepi Salazar hoy ha sido Welling 6 listas abiertas 0 hoy es verdad esto que ha sido no porque ayer porque ayer estamos degenerando ayer no o antes de ayer en la radio hice pasé de la raya con las listas abiertas limitación de mandatos división de poderes reforma de la ley electoral oye sigo que hay tiempo no te lo digo todo tenemos las criaturas tenemos unos telespectadores que son maravillosos el otro día le tocó a Manolo Rosa el sorteo de la torta rama y cuando yo llegué el jueves aquí me lo tenía ahí preparado para que me lo llevara para mis niños lo había dejado aquí para nosotros hay gente muy buena ay Manolo Rosa hace mucho tiempo que no escuchamos su voz y ese detalle que está contando Manolo me encanta gracias buena semana gracias a ti también cariño un saludo voy a ir a tomar la plaza de Don Benigno a ver qué pasa hoy que hay por allí que ambientazo hay hasta el lunes hasta luego hasta luego darle las gracias a todos por haber estado ahí hacerlo en nombre de todos los compañeros decirles como siempre que se cuiden mucho que sigan en compañía de PTV Málaga y que por nuestra parte la semana que viene regresamos con más espacio de tertulia y que por nuestra parte